Y realmente también emocionamos por varias cosas. Primero que nada, por poder concretar una actividad colectiva con la propuesta de Laura Pereira. También por tener frente a nosotros a la cancionista más importante que tuvo la historia del Uruguay en materia de tango, que es la señora Olga del Grossi. No hay cancionista más importante que tenga una trayectoria como la que tiene Olga del Grossi. El evento símbolo de la orquesta de Donato Gassiati, la más exitosa del Uruguay, estuvo acá en Buenos Aires durante años. Un long play con 7 para el tango, con Lalo Martel, ¿te acordás, Olguita? O sea, entre otros, Luis Estazo, Abramovic. Bueno, la verdad que es un gusto que nos acompañes. Y bueno, que es una honra también que estés acá presente. Gracias. La verdad que es lindísima propuesta. Y para nosotros, en esta instancia, justamente lo que queríamos será homenajear. Que Buenos Aires homenajee a un artista sin par, un artista, realmente para nosotros inigualado en materia de baile, una personalidad, digamos, del ambiente cultural, un enorme embajador que es, como lo es, Juan Carlos Cocolema, para que les pido un aplauso a todos. 65 años en escena, de escena, de escena, dije escena. 16 años viviendo en Campo de los Aires, 25, 18, perdón, 26 en España, o sea, una trayectoria mundial con lo cual queremos que es... Con una pista barba. Y con una pista... Este señor de 80 años, ¿eh? ¿No? ¡No, yo nunca no te pierdas! 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 y se pueden imaginar los años que tengo yo, lógico, hasta con Josephine Berkel trabajé ¿No se la conocen? ¿Cómo negrita, morochita que negrita? Ah bueno ¿Qué? ¿Pero vos empezaste patinando? Empecé el patinaje de ruedas, después hice patinaje de hielo estuve aquí con el Ciclo norteamericano, después pasé de bailarina en Maipo, porque me llamaron para bailar en Maipo ¿Pagaban más? Me dijeron, ¿cuánto pagan? Me dicen tanto, entonces voy a bailar Estuve en el Maipo nacional, televisión, cine, teatro, radio, no, todavía no Nadie dice en Buenos Aires bailando así, porque yo bailaba y transmitía en el baile O sea que imagínense los años que hace Yo era jovencito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vos de envidia, hablás de envidia Esta gente mayor me tiene envidia a mí No es un pibe como yo, así que un pende divino, ¿verdad? Pasarela Hice pasarela en Maipo nacional Hasta hice stripper en España. En España no es, no te entusiasme, por qué estoy. En España, cuando murió Franco, vino el despelote, el desplume allá, y al final tuve salida y me paraba. Exactamente, así de mujer estaba el boliche. Todas enloquecidas. Si quieren que lo haga acá, yo lo hago. No callas ni los maricón. Las damas, ¿quieren que lo hagan? Lo hacen. Junten plata que después lo hacemos. Muy bien, ¿te lo alcanzás? Porque vos lo que sabés hacer es bailar. ¿Y con quién has bailado y te ha aguantado los últimos prácticamente 20 años de baile? ¿Qué tiene? ¿Y qué no haces vos? Mi compañera de baile, Alicia Carballo, la prenda acá. La quiero cambiar porque es un poco mayor para mí. ¿De acuerdo? ¿No me ve nada para mí? Si te harán un toro aquí también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!